Música Bueno y seguimos aquí en frente de esta mezquita para entender un poco como funciona desde adentro esta religión musulmana. Mapu, cuando entramos nos quitamos los zapatos, hacemos la limpieza, los hombres llegan a su zona de oración, las mujeres y los niños llegan a otra zona para que no existan digamos distracciones dentro de la oración. Sí. Entonces, ustedes oran cinco veces al día. Mira, nosotros rezamos desde el alba hasta el ocaso del sol. Son cinco oraciones. Primera oración casi cinco y media de la mañana y se cambia según el tiempo, la estación. Y segunda oración a las dos. Y tercera oración casi cinco. Y cuarta después del ocaso del sol. Y la quinta después de una hora y media de la cuarta oración. Pero todos los musulmanes lo hacen o no? Mira, depende, hay personas que son prácticos, que lo hacen todos los días, pero hay personas que van a trabajar y no debería entrar, no debería venir dejando su trabajo a la mezquita. Ellos pueden rezar a su oficina. A la hora de almorzar, pregunten a su dueño. Es la hora de oración y necesito quince o veinte minutos para rezar. Esos cinco preceptos importantes, díganme los cinco bien rápido. Los que ustedes siguen. Son cinco pilares que ustedes tienen que tener en cuenta. Cualquier persona del mundo puede ser musulmana. No importa el color de la piel donde haya nacido. Sí cumple con esos cinco pilares. Mira, cinco pilares son, el primer pilar, estamos en base de cinco pilares. El primer pilar es decir, no hay digno de ser adorado, sino Dios y un hombre de su ventajero. El segundo pilar es oración y luego guardar el ayuno y pagar la limosna. Y el quinto pilar es hacer pregrinación, ir a la Meca, Arabia Saudita, para hacer pregrinación. Por ejemplo, el Ramadán, cuando es el ayuno, que es la época de Pascua para los judíos, es la Semana Santa para los católicos, ¿cómo funciona? Mira, el mes de Ramadán también es el noveno mes según el calendario islámico. Así que se llama mes de Ramadán. Y Ramadán significa calor, dos calores. Por ejemplo, un calor físico y un calor espiritual. En el mes de Ramadán, desde el alba hasta ocaso del sol, un musulmán no come, ni bebe, ni una cosa. Ahora vamos a someter al cuestionario a Mabu. A ver, ¿qué opina desde su punto de vista musulmán frente a distintas circunstancias de la vida? ¿Qué opina de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Mira, yo creo que no hay diferencias. El hombre y mujer son de misma raza, no tienen ninguna distinción. O sea, deben tratarse igual. Sí. Ok. ¿Qué opina del divorcio? Mira, el divorcio en Islam existe. Y cada mujer tiene derecho de divorciarse y volver a casarse. ¿Por qué las mujeres van detrás de los hombres y no adelante? Mira, es por... Mira, el Sagrado Corán dice que el hombre es protector. Y el movimiento de liberación femenina, el movimiento Me Too, donde busca de pronto una equidad en ese tipo de derechos, ¿te parece bien? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Mira, cada uno tiene derecho de vivir con su manera. Ok. ¿Qué opina de las mujeres que no usan Kijab o que no usan Burka? Mira, hay ciertas mujeres que han nacido en esa cultura. Hay mujeres convertidas en otras religiones. Siempre hay flexibilidad. Una mujer que recién aceptó Islam tiene que tener un... Un código de vestido. Un código de vestido. Que no tiene que llevar Burka, el velo islámico. Bien, yo entré hoy sin Burka, aquí a la mezquita. ¿Qué opina del matrimonio homosexual? Mira, nosotros aceptamos homosexualidad, pero no aceptamos sus acciones. Sexualidad entre ellos no aceptamos. Pero ser seres humanos siempre le damos respeto y esta acción no aceptamos. El tema de las religiones es muy distinto a lo que opinan los doctores y los médicos y la Organización Mundial de la Salud, pero se lo respeto y es su opinión. Sí. Ok, ¿qué opinan los ateos? Mira, ateos son también criadores de Dios. Cada uno tiene el derecho de tener su idea, aunque son ateos. Pero tenemos que transmitir su mensaje y dejar que sean ateos. No hay ningún problema. Este es el cuestionario, Mabu. Gracias por someterse a este cuestionario. Preguntas unas fáciles, otras difíciles, ¿no? Sí, gracias por haberme invitado y es un honor para mí también. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.